¡Hola! A continuación les vamos a presentar el video Penderugadafeo de Gerana para los cuates, porque los cuates no juzgan y no juzgarían esto. Bueno, este video se conmemora a la ocasión de los borrachitos del metro. ¿Es decir qué? ¿Para qué me enseñan esa cajita de los borrachitos del metro? Pero es que son 20 borrachitos por 5 pesos en su caja, llévese a sus borrachitos. Estos son los borrachitos del metro, ¿ok? Son un paquete que supuestamente era de 20 borrachitos. Y miren, me salieron mal, me quedaron de viendo, me vieron la cara. Porque, ok, ahí va medio borrachito aplastado en el cerrarla en esta caja. ¿Y qué rayos es esta caja? ¿Qué rayos es esta caja? Ok, ok, cortemos. Bueno, no se va a cortar el video. No, me refería a que casi siempre la gente por seguridad dice No compres cosas que no tienen marca registrada. Pero esta tiene marca registrada. Mentira, no es marca registrada tampoco. Es una caja de condones, pero no creo que sea de marca registrada. Bueno, no, sí, según es. Aquí está el simbolito, ahí dice marca registrada. Ahí, ahí, casi ni se ve. No se ve, pero, pero, pero créanme. Nada más tienen que creerme que tiene el simbolito ahí. Esa cosa borrota. Este, dice, psico excess. Y este, y atrásito dice, ¿con dónde gule látex lubricado de color con no sé qué rayos para el recta y lisa dimensiones largo de 185 milímetros? Este, espesor de 0.50 milímetros. Me vale de color azul, morado, transparente, ¿qué me importa? De todas formas, a lo que iba es que es, o sea, la caja está hecha de unos, no sé, presentaciones de condones. Y yo me dije, ok, bueno, a lo mejor leí mal, pero no, o sea, la parte de atrás dice todo eso de los condones. Y después dije, bueno, a lo mejor la parte de enfrente es de otra cosa, porque, porque así muy levemente puedes leer que dice, suaves estimuladores de encías. Pero creo que también se revieran los condones, ¿verdad? Bueno, no sé, cuestión siendo que, o sea, dije, tiene que quedar un récord en la historia por si muero después de tragarme estos borrachitos. Aunque no creo, porque yo, yo no fui la única a quien le veo la cara, no, no fui la única. Había otro tipo también que pasó y se tragó sus borrachitos alegremente. Y ya tengo una semana queriéndome verlos comer, tanto así que hasta soño con los borrachitos. Entonces, el día de hoy soñé y dije, no, ahora sí tengo que pasar el video porque los borrachitos están haciendo feos en mi mochila y ni me los como, ni nada. Y si me muero, pues ya saben por qué me murí. Este, pero no creo. De todas formas voy a subir el video mucho después de que me los trague, así que, sea lo que sea. Pero que no registro, que no registro si alguien puede prender mi computadora, ¿verdad? Porque tiene password, pero, pero sí hay alguien que sabe el password. Y lo podrían averiguar si son mis cuates, pero no los voy a decir de todas formas. Bueno, ya, cuestión, que me voy a traer el borrachito. ¿Por qué? Porque podré tenerle miedo al mononucleosis, que es una enfermedad que se transmite por la baba y no besaría gente a diestra y sin diestra. Pero, pero, los borrachitos del metro, de dudable, salubridad, tienen que ser comidos porque gasté 5 pesos, wey. Son 5 pesos. Bueno. Ahí. Ahí va, pues. Bueno, ese no, ese está todavía todo. A ver, vamos a ver. Ay, 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 ay. Borrachito, borrachito. Ahí está el borrachito. Ay, yo estaba esperando que estuviera más rico. Está pasable, supongo. Eh, no acepto. No creo que me terminara de tragar mi hermosa caja de cóndones, digo, de borrachitos en cóndones. Este, ahí se ven para la próxima. Si no muero. ¡Tarán! ¡Tarán! ¡Gracias!